Pero ¿saben qué? Así como nosotros, tenemos esta hambre por todas estas cosas que son comidas que a todos nos gustan en su mayoría, a menos que haya un vegano por acá. Pero aparte de eso, son cosas que a todos nos gustan. Y es listo tener hambre, y satisfacer esa hambre. Pero hay una bienaventuranza en Mateo 5.6 que podemos ver. Mateo 5.6 hace 10, como 12 años vimos la bienaventuranza. Pero ahí vamos a ver una en especial. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así es, el título de nuestro mensaje hoy es El secreto de la satisfacción. ¿Basado en qué? En este texto que vimos recién. Y Mateo, este sermón del monte fue, fue hablado de Jesucristo, estaba en un monte, hablando a la gente, a una multitud. Había ese conflicto, a donde se fue hecho en el monte, fue hecho muy llano, porque él nunca hizo una cosa. No, estaba en un monte, estaba con un grupo grande de gente. Y este sermón no solo es, como se dice también, se dice que es la carta de presentación del reino de Jesús, que van a ser las leyes que va a ser el reino milenial. No solo es para esa época. Es algo que se nos enseña, pero es un poco más amplio todavía. Es para todos nosotros, porque si no, eso no lo podríamos sacar a presentaciones para nuestra vida. Sería para otros. No, es para nosotros también. Y estas bienaventuranzas son principios que se exponen, ¿para qué? Que solo se puede encontrar su aplicación práctica en la vida de aquellos que deseen andar como Cristo andó. Son principios que se pueden aplicar en la vida de aquellos que deseen andar como él andó. Es el sermón del monte. Y estos también son principios. Y cuando dice bienaventuranzas significa bendito, feliz, doblemente feliz, dichoso. Miren qué dichosos que podamos ser nosotros. Lastimosamente este mundo vive que, amargado, triste, peleándose por lo que sea. Oigan, está gente discutiendo por qué no le dejo pasar el otro. En el tren, por qué no vamos apretado que el otro y sin querer le pego un cuadazo. La gente en el Rompicuaba te discute por cinco centavos. Más en la que insulta que me comí por cinco o diez centavos. Y así la gente anda tan alterada hoy, anda tan amargada. ¿Por qué? Porque no son felices. No son felices. Y todo eso solo se puede lograr a través de la persona de Dios. Y vamos a ver de esto. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer mi necesidad. Por ejemplo, ahora con todo esto que vimos, la animación que aquí hablamos recientemente, a algunos se nos abrió el ámbulo. Pero aquí dice, y en el 22, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed. Hambre y sed. El hambre es estar hambriento, pero una hambre tan fuerte que no te dejes estar quieto. ¿Te has mirado cuando son dos y medio de la tarde y más comido? Ya miramos lucecitas, ¿no? Y empezamos, ya quiero ir a comer. A veces tengo así muy dueltas personas en la fila y le digo, pero no, compañero, quédate vos solo, voy a comprar. Chau. Tengo hambre. Y así, y así pasa muchas veces. Y aquí lo que Dios quiere, viene la lectura de aquello, es que tenemos un deseo profundo de Dios. Un deseo profundo. ¿Y qué tenemos que hacer en primer lugar con eso? Vamos a ver primero. Buscar a Cristo preeminentemente. O sea, que Él sea lo primero. ¿Quién sea lo primero? La prioridad debe ser Dios en la búsqueda. A la mañana, ¿qué buscamos primero? ¿Qué es lo que buscamos? O sea, alguno busca el celular, alguno busca la toalla para irse a bañar. O alguno, qué sé yo, busca el despertador para apagar y quedarse cinco minutos más. Que busca, qué sé yo, ir a ver al perro, al gato, a lo que tengas en la casa. No sé, ver la ropa. No, buscar a Dios. Preeminentemente. Buscar a que esa sea nuestra prioridad. El otro del creyente debe basarse en la búsqueda constante y firme por Dios. Que esa hambre sea saciada. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esa hambre por Dios? Que no nos quedamos satisfechos hasta que lo buscamos y lo encontramos. Y cuando tuve una necesidad en mi casa, cuando se formó mi esposa, mi hijo, cuando ya hablamos conmigo. Ahí fue mi necesidad. Ahí fue mi búsqueda. La búsqueda de Dios no se tiene que basar en una circunstancia. La búsqueda de Dios no se tiene que basar en una necesidad. La búsqueda de Dios no se tiene que basar en una persona que es Dios. La búsqueda es por lo que él es, no es por lo que él hace. Sí, el Dios es todo por nosotros y nosotros nos cuesta tanto dar, tanto por él, un poco. Pero a veces el cristiano es el que más busca a Dios por lo que necesita y no por lo que él es. En Colosenses, vamos a ver un texto que está ahí, que lo que lo puse, sí. Colosenses 1.18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio primogénico dentro de los muertos, o sea, el primero que lo suscita. Para que en todo tenga la preeminencia. Él debe tener en todo, en su creación, pero en nosotros. Él quitó la preeminencia a Dios. ¿Qué le quitó hoy la preeminencia a Dios en nuestra vida? Muchas cosas pueden quitar, quitar el pecado, nuestra hermana, nuestro deporte, nuestro detenimiento, la familia inclusive. Todo puede haber quitado la preeminencia a Dios. A veces cosas buenas te pueden quitar la preeminencia a Dios. Ahí está diciendo que el practicador de un deporte está mal. Pero si eso le quitó la preeminencia a Dios, ya se convierte en algo prioritario, un hígado, por lo que no es así. A veces somos cristianos sin Cristo. ¿Cómo? A veces somos cristianos sin Cristo. ¿Por qué? Porque cristianos con el nombre y el reconocimiento de los demás, pero muy lejos de Cristo ante Dios mismo. ¿Por qué somos cristianos? Sí, los domingos nos vemos bonitos, bañados, peinados, jalabados, los dientes algunos, pero nos vemos bien. Pero, ¿y Cristo en la semana dónde está? ¿El Cristo en la mañana dónde está? ¿En la tarde dónde está? ¿En la noche dónde está? ¿En mi vida personal dónde está? A veces somos cristianos sin Cristo. Cristianos que la vi y la agarramos porque, bueno, le voy a leer un versículo a mi hijo, o qué sé yo, o porque, bueno, viene lo que funciona el grupo de la iglesia, lo que escribió la obra de Silencio Sanate y Piñejo, de oción a que a veces pone Patricia, de que pone... Y así empezamos a... Ahí la veí, pero no es una búsqueda de parte mía. Es decir, yo hoy Dios te voy a buscar. Yo hoy te voy a buscar. También me sentí miedo con Dios a veces tan pobre que ya ni nos damos cuenta que estamos teniendo poca hambre de Dios. Me sentí miedo a veces tan... Que ya ni... Ah, hiciste el negocio. Ah, no, no, no hice. Voy a ir a mañana a la hora temprana. Porque ya nos acostumbramos a que ya no se convirtió en la prioridad. La prioridad se convirtió que... No, al trabajo tarde no llevo ni loco. Pero no es ir a con Dios, llegó tarde o no lo diga. O no la tengo. Vamos a ver un versículo conocido. Salmo 42, unidos. Muy conocido este. Así que si se lo empiezo a decir, ya se van a acordar de algún corito o algo así. Dice, como el siervo brama con las corrientes de las aguas, así clamo a Dios en la alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Que el Dios vivo. ¿Cuándo vendréis me presentaré delante de Dios? Ese siervo, ese animal que clama, que brama, tiene su bramido fuerte, que se escucha. ¿Por qué? Porque tiene una sed. Y quiere que saciarla, quiere buscar ese lugar donde hay esa agua para que su sed se calme. Hasta que se calmó su sed, este animal no deja de bramar. Así. Y así dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo fue que nuestro corazón clamó por buscar a Dios? ¿Cuándo nos quedamos inquietos de decir, no, no puedo? No, no, en el almuerzo, si tengo media hora de almuerzo, o sea, 20 minutos dedico a orar, a buscar para ver Dios, a hacer algo, y 10 minutos para comer rápido. Pero eso implica. Decir, bueno, no hice media emocionada temprano, porque me levanté temprano, me hice caso al despertador. Bueno, voy a buscar otro tiempo, pero lo voy a hacer. Porque aquí dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El Dios vivo, mira, aquí tenemos al Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Ese era el mayor deseo. Quizás, en este caso, podría ser de que él, podría estar anhelando cerca del templo, pero también, estaba anhelando que se ve la presencia de Dios también, ¿no? A solas. ¿Pero cuándo voy a venir? ¿Cuándo? Así debe clamar el alma nuestra, ¿no? Pero también, no solo buscarlo primitariamente, permanentemente, sino que también buscar a Cristo apasionadamente. Buscar a Cristo apasionadamente. Dice, mi alma tiene hambre y sed. El alma se sacia. Puedes comer algo, qué sé yo, una galletita, o qué sé yo, si no tenías plata en algún momento. Entonces, algo más barato puedes comprar, pero el acero. El agua, estar sin agua. Es terrible, ¿no? Estar que la lengua la tenés seca. Que la lengua la tenés seca no puedes ni hablar a veces. Te cuesta. Te cuesta moverte. Una persona deshidratada le va afectando. Una persona deshidratada le va afectando aún su vista, va afectando las funciones de sus miembros, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque acordémonos que el cuerpo es 70% agua. Y no hay persona que quiere tomar agua, se deshidrata. Entonces, pero ahí dice, esa sed, tener hambre y sed. Y la pasión por Dios, a veces la deshidrata en otra cosa. Muchas veces podemos deshidrata en nuestro equipo favorito, muchos saben, siempre están en el boca. Y podemos deshidrata en eso, deshidrata en nuestra mirada ahí. Más fácil gastar dos horas viendo un portivoca en la semana que gastar dos horas haciendo un devocional o haciendo un estudio, leyes un poco más. Es más fácil para nosotros. A veces todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra pasión está en otro lado. Nuestro amor está en otro lado. ¿Por qué a veces no hay hambre y sed de Dios? Vamos a ir a Proverbs 27.7. ¿Por qué a veces no hay hambre y sed de Dios? Dice, Cuando ya nuestra hambre fue satisfecha por algo que no sea la persona de Dios, ya no nos vamos a dar. Si ya tengo lo que me gusta, pero no tengo lo que necesito. Porque acá, ¿qué dice? El hombre saciado despreza el panal de miel. El panal de miel es algo rico, ¿no? La miel, la que hemos comido miel así nos gusta. Dice, es rica, no la vas a despreciar. Pero cuando dice, ¿Sabemos que lo mejor para nosotros es Dios, sí o no? Ah, no. Vamos a regresar. ¿Sabemos que lo mejor para nosotros es la persona de Dios? Sí. Sí. ¿Y entonces por qué a veces la despreciamos? Porque a veces llenamos nuestro corazón con un buen nervioso que es Dios. Porque ya estamos satisfechos. Y después dice, ¿Qué decía acá? Me lo prendí por si. Pero el hambriento, todo lo amargo, lo es dulce. ¿Te das cuenta que cuando uno tiene hambre, agarra lo que venga, ¿no? No importa que no te guste la, qué sé yo, heches comida, pero lo agarrás. ¿Sabes? Pero el hambriento, todo lo amargo, lo es dulce. ¿Sabes? Cuando tenemos una gran necesidad, cuando sabemos que es lo que nos está pasando algo, ahí buscamos a Dios. Plenamente ahí. No hay un momento en lo que vos no verés, no clamés, no nos quedes por todos lados. Cuando estás hambriento. Cuando estás hambriento. Pero ¿qué es hambre? Se deriva por otra cosa, ¿no? Para la persona de Dios. Jeremías 29. Vamos a avanzar porque yo me... Jeremías 29. Decía. Isaías Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Había un fuego, una pasión. Dijo, ya no me voy a acordar más. ¿Por qué? Si usted ve el versículo 7, el 8, perdón, dice, porque cuántas veces hablo, doy voz y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para frente y estarme cada día. ¿Por qué? Porque Jeremías había sido perseguido, las personas no lo querían, querían escuchar su mensaje, no tuvo un alma convertida en su ministerio. Jamás. Lo murió a ser ruchado, imagínense, lo perdieron en dos. Y Jeremías dijo, nadie me hace caso. Y dice, y dije, no me acordaré más, ya está, me rindo. Pero dice, pero había un fuego que dice, que en mi corazón fue ardiente, metió mi corazón, traté de sufrirlo, traté de no hacerle caso, traté de olvidarme. Pero dice, dice, no. Cuando la pasión por Dios es tan grande por la persona de Dios, sabemos, ¿sabes qué hacer? No vamos a querer dejarlo. No vamos a querer Dios. ¿Por qué mucha gente se aleja de los caminos de Dios? Porque no hubo pasión por Dios. Hubo momentos buenos que pasaron, quizás, con el Señor de Cristo, fueron salvos realmente. Pero ¿saben qué? Su pasión por Dios, que le cayendo, le cayendo, le cayendo, le cayendo, hace que el fuego se apague. Si el fuego no lo alimentás, está bien temprano y se apaga. Cuando el fuego, por Dios, se va apagando como otras cosas, tarde temprano vas a tener frío otra vez y te vas a alejar de... ¿Cuántos hemos visto pasar durante todos nuestros años de que te han comunicado y dices, mira aquí, mira aquí, te acordás, que cambié su vida. Pero algo, miramos cosas de tu programa apagando su fuego. ¿Y qué si siempre te van a echar excusas? No, pero es que mirá, me pasó esto, todo otro, todo otro. No, 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 Las circunstancias no tienen que apagar el fuego. Jamás, ninguna circunstancia te puede apagar el fuego. Porque nosotros confiamos en una persona ninguna circunstancia. Bueno, el texto era este, estaba ahí, confiar, buscar a Cristo apasionadamente. ¿Lo estamos buscando apasionadamente? ¿Cuándo estamos tomados? pensemos, pensemos, vamos a ver, ¿cuándo es por último hoy que me guste apasionarnos? Segundo, vamos a avanzar, reconocer mi responsabilidad. Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a ver en primer lugar la justicia imputada. ¿Qué es imputación? La palabra imputación es poner en algo, alguien, ven cuando la gente está, le dicen, esta persona fue imputada porque aprobó tal cosa, ¿sí? Se ven las noticias. Es que una persona fue echa, que dijeron, que ella cometió el delito, le pusieron ese cargo encima. ¿Sí? Ahora, nosotros, los cristianos, tenemos la imputación de pecado. Nuestro pecado, lo tuvimos nosotros, lo cometimos. Pero cuando nosotros conocimos a Cristo como salvador, todo nuestro pecado fue puesto en Cristo. ¿Sí? Cuando él fue en la cruz del Calvario, que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Ahí nuestro pecado fue puesto en Cristo. Eso se llama imputación. ¿Sí? Y cuando nosotros conocemos a Cristo como salvador, cuando nosotros le pedimos perdón por nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores y que ese pecado nos separa de Dios y que no nos deja entrar donde está Él en el cielo y tenemos la perdonación eterna, cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada y le pedimos perdón por nuestros pecados y que nos salve, en ese momento la justicia de Dios es puesta en mí. La imputación, esa es la imputación de la justicia de Dios, la imputación de la justicia de Dios. No es que soy justo, soy declarado justo el ante Él. Soy declarado justo, o sea, ya no es que ah, sos justo, no, la justicia de Dios es puesta en mí. Soy justo, soy declarado justo. Ya el pecado no tiene más poder sobre mí. ¿Se acuerdan lo que dice Romano 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos la justificación, declarados justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero tenemos que poner nuestra fe en él. Si una persona no pone su fe en él, no reconoce, necesita un salvador y le pide perdón de sus pecados, esa justificación no va a llegar nunca a su vida. Porque la persona necesita ¿qué? Pedirle perdón a nosotros para que esa justificación sea puesta en sí. Ahora, la justicia practicará. Ahí vamos a hablar la parte para nosotros también. En aventuras no obtienen hambre y sed de justicia. Justicia, la justicia nos habla del carácter, del carácter del cristiano, la rectitud que el cristiano debe tener. Él expresa el carácter y la condición de ser recto y justo. Recto y justo, que sean personas de aquellas que les guste andar como Cristo anduvo, personas que realmente queramos ser íntegros en todo lugar que estemos. Personas que la gente no dude de nuestra palabra, que no dude que digan no, pero en el trabajo mentimos. ¿Cómo pensás que la gente nos va a creer a la próxima? Las personas en el trabajo trataste mal de uno a otro, ¿cómo pensás que te va a creer que lo vas a tratar bien a él? La gente puede ser como nos está viendo. ¿Por qué? Porque están queriendo tener una rectitud. La persona que ama y pone a Cristo como prioridad va a vivir, va a anhelar vivir en ese carácter justo y recto. La persona que pone a Cristo como prioridad va a anhelar vivir en ese carácter justo y recto. ¿Y cómo saber cómo yo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que vivir? Acá están las reglas de tu vida. No esperes que cada domingo tengamos las reglas de tu vida. Acá están los principios para vivir. La Biblia es tan clara con los principios para cómo vamos a vivir. Te aseguro si cada uno de nosotros viviéramos en base estos principios ¿cómo cambiaría todo? ¿Cómo cambiaría nuestro trabajo, nuestro barrio, nuestra familia? Me gustaba que en esta época que hubo cosas de las elecciones, una a la una, una a la otra, la otra, qué sé yo, pero me gustaba que al final ahí impuso el mundo en una. ¿Quieres que cambie tu país? Bueno, comenzá a tratar bien la locura. ¿Quieres que cambie tu país? Si ves la basura en el piso, levantala. ¿Quieres que cambie tu país? También, pagá el boleto con la SUV. No veas la puerta del tren abierta y pases. Págalo. ¿Quieres que cambie tu país? Trata de tratar bien al otro. ¿Quieres que cambie tu país? Y así hablaban varias cosas. Bueno, el cambio de un país comienza en uno. El cambio de un país comienza también en cómo le enseñamos a nuestros hijos qué principios les daban. Un hijo bien criado no va a ser un futuro al insuano. Que es un delincuente menos, por llamarlo así, ¿no? Un hijo con principios bíblicos para ser un buen hombre. Un hombre que dé testimonio de Dios. Que dé testimonio del mundo. Que este mundo tenga una persona que sea más recta y justa. Pero como gente dice, vivir lejos de Dios tenemos esos frutos. Ahí sí va cambiando su sociedad. Mateo 5, 16, creo que se lo puse. Sí, dice, Hacia el nombre de vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos. Hacia el nombre de vuestra luz que la luz no se oculte. Que la luz de Cristo se vea. No esperamos a que nos pregunten si por qué somos diferentes. No, soy diferente porque soy cristiano. Mirá, sí, sí, y en qué se la gente te puede preguntar en la calle ¿por qué? ¿qué tenemos? ¿cuánto soy cristiano? Soy hijo de Dios. No, es que yo no hago esas cosas, soy una persona. No, soy cristiano. aquí con lo que estoy haciendo te estoy demostrando que yo amo a Dios y quiero sentir a Dios y quiero agradar a Dios. Así alumbra esa luz. Cuando queramos vivir vida justa es porque deseamos agradar a aquella persona a quien amamos, que es la persona de Dios, ¿no? Es un amor desinteresado que está también queriendo ayudar a todos aquellos que estén en gran necesidad. Personas que estén en gran necesidad. No podemos ser cristianos y ver personas necesarias no ayudarlas. Y no son las personas de la iglesia, ¿eh? Tal vez hay personas que tenemos que verlas y viven un poquito con nuestro ambiente que no son cristianos. Quizás a veces en la calle pasamos y no le damos nada a nadie. Ven personas necesarias. Yo quizás no puedo juzgar por qué está ahí. Yo no sé por qué está ahí esa persona. Y bueno, y aquí un poquito la justicia de mi vida tiene que ver un poco con lo anterior. Es el deseo genuino de vivir una vida que se ajuste a la demanda justa que Dios establece en tu palabra. El carácter del justo se aleja del pecado. Se aleja del pecado. En el trabajo están hablando de algo mal, ¿qué tengo que hacer? Alejarme. Alejarme. En el trabajo están personas queriendo cometer alguna trampa contra el jefe por decirlo así que nos formaron parte de eso. Y no, pero mirá si este jefe es más tacaño que hace eso, ese loco, tal, tal, tal. Bueno, lo siento, me voy en esta conversación. A ver más. Eso es el carácter justo, ¿no? El carácter del hombre justo tiene las motivaciones correctas. Vamos a ir a hechos 20-24. Dice, pero en ninguna cosa hago caso. Mi estimo precioso en mi vida para mí mismo contra el que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La motivación correcta. No estimo en mi vida preciosa para mí mismo contra el que acabe mi carrera con gozo. El hombre justo también va a servir a Dios. El hombre justo va a ser una persona que va a buscar servir a Dios, que no se va a quedar quieto. Este año recién va comenzando. Que este año nos encuentra al final del año cuando sea la cena de ministerios que estés acá en la cena de ministerios porque tú estés y se vieron a ir y decís ¡Ay! No, pero yo no puedo dedicarme al 100% a un ministerio. Bueno, ¿de qué tiene una parte? Pero está en un ministerio. Todos, todos tenemos la posibilidad de ser un ministerio. Todos. Con poco conocimiento, mucho conocimiento, con poco crecimiento, todas tenemos la oportunidad. Si vas a hablar con Gastón, mirá, quiero hacer un ministerio. ¿Qué puedo hacer? Gastón, ¿hay lugar? ¿En el ministerio? ¿Verdad? Hay lugar, ¿no? Siempre hay un lugar. Así que, por una parte. Pero quizás tú nos digas ¿de qué? Con tal que acabe mi carrera con vos y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio. Todos estamos para servir a Dios. Si querés que en tu casa haya un grupo pequeño, ponelo ahí. si es la misma forma que tenés, yo no voy a hablar de un grupo pequeño. Poné a disposición tu casa. Pero entramos seis nomás y si entra el sol tenemos que salir todos. No importa. Hacé lo que entre nomás. Un grupo más chiquito. Que ese sea pequeñito el grupo. Pero no importa. Hacé lo, poné a la disposición. Entonces, reconocer mi responsabilidad. Tercero y último, recibir la recompensa. ¿Se acuerdan más modos hechos de a Mateo 5.6 que dice benaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Porque serán saciados. Sacidad va a estar completo. Va a estar lleno. ¿Viste? Cuando uno come y termina y ya ya está totalmente satisfecho. Y después si se iría comiendo ya sería un gordo, ¿no? Pero a veces nuestro corazón no se llena igual a saciar. Bueno, caigo más. Caigo más. La palabra de Dios. Primero ser saciado ¿en qué? Sacidad viene de vivir su voz, ¿no? Hable y sed de la palabra de Dios. Se acuerdan primero de Pedro 2. Versículo conocidísimo. ¿No? 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 Este versículo lo no le he vivido últimamente. Dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual la adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Bueno, ahora es mi hijo y se le cumplió dos meses. Pero ¿a dónde un niño? Un bebé. ¿Tiene hambre? Agarrate. ¿Va a llorar hasta que no? ¿Hasta que le de comer no se va a cansar? ¿Hasta que no quede satisfecho? ¿Va a seguir llorando? Y llora y llora. Bueno, bueno, ahora, bueno, volví del pecho después de la humadera y qué sé yo hasta así se mueve en conjunto, ¿no? Y hasta que queda lleno se queda tranquilo. Ya empieza a mover se sienta más tranquilo y todo. Pero hasta que no se asipiza su hambre no se quedó quito. Así debe ser nuestra sed por la palabra de Dios por Dios. Desea como de los niños recién nacieron la leche espiritual deseándola. Deseándola con todo el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que deseó buscar la palabra de Dios que deseamos cada uno de nosotros? ¿Cuándo hubo aquel deseo que movió mi corazón y dijo hoy no me voy de acá si no le voy a la palabra de Dios? Bueno, también tenemos los celulares inteligentes que a veces son más inteligentes que uno pero no importa. ¿Qué hace? Ponle ahí un estudio biblico y si no sabés cómo poner un estudio biblico pedile a alguien que te ayude ¿me podés poner todo el estudio biblico para escucharte esta semana? Que sea uno en la semana de escuchar y es cuando lo de la predicación de iglesia ponete uno te va a ayudar ahora con el internet en el celular podés buscar programas por internet y lo vas escuchando en el celular buscá algo más para el viernes pero buscamos ¿qué es hacer? se satisfaga ¿qué es hacer? se satisfaga la búsqueda de la palabra de Dios en Juan 4, 12, 13 quería que lo viéramos estamos con tiempo justo 1, 4, 2 y 13 dice aquí hablando con la 3 y 14 respondió Jesús le dijo cualquiera que hubiera este agua volverá a tener sed más el del agua y más el que viene el agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que es el perdón no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna no tendrá sed jamás no querés tener más sed buscar la persona querés satisfacerte en él plenamente ¿no? y veamos la última bueno saciedad no buscar cuando quise decir ahí saciedad nos hará no buscar nada lejos de él es que que solo Cristo sea lo que suple tu necesidad que solo Cristo sea lo que te llene que no te llene la persona que no te llene el entretenimiento que no te llene una diversión que no te llene un deporte que es un odioso lo que tiene tu corazón plenamente querés poder disfrutar y cuando vos abrís la palabra y dijiste hay un versículo que realmente te abrió la mente te abrió el corazón llenó de paz tu corazón y tú algo decís esto era lo que necesitaba hoy esto fue lo que me dio paz hoy la palabra de Dios pero saben que a veces no nos sucede eso porque nunca la abrimos y decimos tengo problemas aquí tengo problemas allá ¿cómo lo solucionan? bueno, busca acá en la palabra de la solución busca acá la guía que tanto necesitamos dice en Salmo 29.2 dad a Jehová la gloria debida a su nombre adorad en la morsura de la santidad la santidad es hermosa también ¿quién dijo que la santidad es aburrida? ¿quién dijo que vivir lejos del pecado es aburrido? el mundo nos quiere llevar a vivir a pensar de que para divertirnos tenemos que hacer cualquier porquería no ¿saben cuantas veces nos hemos divertido esa necesidad de beber cualquier cosa de hacer una cosa que no era cuantas veces hemos pasado bien porque la santidad es hermosa ¿con qué le impregno en su camino? dice en Salmo 119.11 con guardar palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la tarea del 9 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti por eso la palabra de Dios va a ayudar no salió pero en la santidad solo se encuentra en Cristo miren Colosenses 2.9.10 ya casi el penúltimo versículo que vemos Colosenses 2.9.10 dice porque en él habita completamente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis ¿qué dice? completos en él que es la cabeza de todos los principios de la Deidad él es habita completamente la plenitud de la Deidad él es Dios completamente él es totalmente bien todos los matrimientos de Dios porque es Dios mismo está hablando de Jesús es Dios mismo uno de los versículos para decir que Jesús es Dios también pero dice y vosotros dice estáis completos en él no necesitamos otra cosa para ser completos en nuestra vida solo Cristo solo Cristo lo que nos satisface en nuestra vida tiene que ser solo Cristo si te sentís vacío e insatisfecho es porque no tenés el Cristo en tu vida y si no lo tenés hoy lo puede ser que lo tenés y si ya lo tenés y aún te sentís así incompleto buscálo amálo disfrútalo que no para este día sensaciones hacer ni esta semana ni toda tu vida hasta que su sed sea completamente llena y cuando lo veas salir cara a cara y dices esto es lo que tanto anhelaba mirarte cara a cara y disfrutarte cara a cara hay un versículo con el que terminamos dice en Jeremías 31.25 sé que está chiquito pero dice porque satisfaré así dice ¿no? al alma cansada y saciaré toda alma en tristecidad porque satisfaré toda alma cansada y saciaré toda alma en tristecidad vivo para satisfacer toda esa alma cansada tu corazón está cansado y no va a satisfacer aquí dice también y saciaré toda alma te dice en tristecidad estás triste hoy te ha pasado algo estás pasando por el sitio estás difícil ¿qué dice? buscar a Dios y ven ¿qué va a hacer? saciará toda alma en tristecidad ¿qué es lo que quieres estar completo? ¿qué es estar en el secreto de la satisfacción? es que una figura de Dios que mira este atleta el más negrito o sea este se llama David Robinson él fue compañero de Manu Ginobili hace muchos años atrás en los San Antonio Spurs este hombre aquí aquí fue su último título que ganó en la NBA 2005-2007 no me recuerdo bien la fecha y cuando lo terminaron cuando terminé el campeonato él había sido figura de un doble don que hizo más de 10 puntos y hizo más de 10 recuperaciones de el robot que se le llama y le entrevistó de ESPN y le preguntaron ¿es un logro más grande de tu vida este ¿verdad? porque hoy te estás retirando y termina todo ya ¿no? te retirás campeón no el logro más grande de mi vida es cuando conocí a Cristo como mi salvador él sacrificó todo más que eso no puede haber ¿es un logro grande? sí pero Cristo es lo más grande que tengo en mi vida imagínate después de haber ganado en la liga más poderosa del mundo a un equipo de esos que le ganas ninguna selección en el mundo son los más grandes pero él dijo ante todo el mundo lo que más es mi vida Cristo está satisfaciendo tu vida si no hoy puede comenzar vamos ahora no